Me avisa Silvia que está para ser admitida. No sé, Moni, si te aparece. Sí, sí, ahí le doy ingreso. Estaba poniendo la transmisión. Bueno, era así. Ya está, podemos empezar. Podemos empezar, bueno, vamos a empezar con el Consejo Directivo el día 2 de noviembre del 2021. Según sesión remota en los términos de la resolución 750 barra 20 ratificada por este Consejo Directivo mediante la resolución 2369 barra 20. Está para su aprobación en las actas de la sesión del Consejo Directivo del 5 de octubre del 2021. En consideración. Bueno, aprobada. No hay nadie que... Bueno, le damos la palabra al señor decano que tiene que hacer la presentación de algunos cursos de especialización de posgrado. Sí, sí, se trata de la designación de autoridades en carreras de especialización y maestría del posgrado de la facultad. Son cuatro expedientes. El primero solicita la designación de la profesora Malejovich como directora de la carrera de especialización en educación infantil. Y de Andrea Fernández, Delia Lerner, Sandra Nicastro, Patricia Sarlé y Rosa Wimler como integrantes de la comisión directiva de esa misma carrera de especialización. ¿En consideración? Los 14 votos por la afirmativa. Aprobado. Muy bien. El segundo expediente solicita a la profesora Mariana Di Stéfano como directora de la carrera de especialización en procesos de lectura y escritura. Y a Elvira Narvaja de Atmú, Mariana Di Stéfano, Noel Gittrick, Angelita Martínez, María Anaí Soto como integrantes de la comisión directiva de esa misma carrera de especialización. Pongo en consideración este expediente entonces. 14 votos por la afirmativa. Aprobado. El siguiente solicita al profesor Ricardo González como directora de Patrimonio Artístico y Cultura en Sudamérica Colonial y a Susana Antón, Ricardo González, Hugo Mancuso, Alejandro Niño y Carlos Sandli como integrantes de la comisión directiva. ¿En consideración? Perdón, corrigo. Es Carlos Sandli. ¿En consideración? 14 votos por la afirmativa. Aprobado. Y el último es un expediente en el que se solicita a las profesoras Alejandrina Falcón y Patricia Wilson como directoras de la carrera de especialización en traducción literaria. ¿En consideración? ¿En consideración? ¿En consideración? 14 votos por la afirmativa. Aprobado. Muy bien. Continuamos con el orden del día entonces. Bueno. Asuntos tratados por la comisión. Le damos la palabra al consejero Manetti. Primero hay un honoris causa y después los asuntos tratados por la comisión de interpretación y reglamento. El primero es el expediente del 2021-024-83-268. El departamento de artes propone si le otorgue el título de doctora honoris causa de la Universidad de Buenos Aires a Nelly Richa. La comisión de enseñanza eleva al consejo directivo. No pido la palabra en este caso. Bueno, no sé si han visto el expediente. En este caso es una solicitud que surge inicialmente por parte de la doctora Andrea Kiumta y de la cátedra de Historia de Arte Americano II, firmado por todos los integrantes de la cátedra y luego avalado por la Junta Departamental de la Carrera de Arte. Nelly Richard, y aquí voy a leer algunas de las versiones que señala Andrea Kiumta en su presentación, es protagonista de un importante desarrollo intelectual en la cultura y el arte de Chile y de América Latina, cuyo reconocimiento es internacional, tal como lo demuestra el reciente número 14 de la revista Cultura, Papel y Máquina de Santiago de Chile, que reúne una selección de textos chilenos y argentinos dedicado a la relevancia de la contribución teórica y artística a lo largo de los últimos 40 años. Nelly Richard nació en Francia en 1948, después de la década de 1960, vive en Chile, donde comenzó a trabajar en el Museo Nacional de Bellas Artes de Chile durante el gobierno de Salvador Allende. Después del golpe militar, habiendo sido expulsada de esta institución, Richard promueve activamente redes de agrupaciones artísticas que se ejecutaron en el contexto de la dictadura, la represión y la resistencia a la misma. Desde la revista Cal y desde la Galería Cromo, despliega iniciativas de exposiciones y publicaciones en interacción con los principales artistas y colectivos del periodo que colaboraron activamente. En el año 86, entre otras publicaciones, pero tal vez esta fue la primera que la dio a conocer internacionalmente, publica en Melbourne, Australia, Márgenes e Instituciones en edición bilingüa, donde ahí va a desarrollar algunos de los conceptos claves de sus postulados teóricos. Básicamente, el concepto de escena de avanzada que la va a convertir en una referente para el campo de la teoría y la práctica en el arte de América Latina. A partir de ese momento va a ser absolutamente referencial en todo lo que tiene que ver con el artivismo latinoamericano. Por otro lado, también, entre otras de sus actividades, fue la responsable de realizar en el año 1987 en Santiago de Chile, junto con las argentinas Josefina Ludmer y Beatriz Arlo, el primer congreso internacional de literatura femenina latinoamericana. Y a partir de ese entonces también fue una figura clave dentro de los debates del feminismo. Uno de sus últimos trabajos, del año 2018, es Abismos temporales, feminismos, estéticas travestis y teoría queer, un tema sobre los cuales sigue trabajando. Entre 1990 y 2008, Mary Richard fue directora fundadora de la revista de crítica cultural, que ha trabajado temas que van de la discusión sobre feminismo, universidad, memoria, democracia, izquierda, resistencias, archivos, políticas de musealización. Por otro lado, fue curadora en las principales bienales en el campo de la historia del arte. Representó de manera no oficial a toda la producción artística chilena, porque todavía estaba del estado dictatorial en Chile, en la Bienal de París en el año 1982. Luego fue curadora en la Bienal de Sidney en 1994. Y en el año 2015 fue curadora invitada en la Bienal de Venecia. Es autora de más de 15 libros, que además son de uso, acá señalan, casi obligatorio en todas las instituciones de América Latina, en todo lo que se refiere a los estudios de arte latinoamericano. También ha dictado seminarios internacionales en las diferentes instituciones que van desde la Universidad de Duke hasta el Museo Nacional Centro de Arte de Reina Sofía. Y también ligado a todo lo que es la producción argentina, ha tenido vastísima producción y ha trabajado conjuntamente con distintos investigadores y teóricos, tanto en claxo como en flaxo. Y para ir sintetizando algunos de sus aspectos, la producción de conceptos originales tan intensa en el pensamiento crítico de Nelly Richard que se ha propuesto la realización de un glosario que permite recoger la singularidad de sus pensamientos. Sus intervenciones actúan en el campo de la teoría del feminismo, el arte, la literatura, el video, las políticas de la memoria, así como también en el ámbito editorial y de la curaduría. Con su trabajo de producción intelectual y de gestión académica, impactó en la formación de generaciones intelectuales de América Latina y en la apertura de espacios de pensamientos críticos que marcaron con fuerza la escena de la cultura de Chile y de toda América Latina. Estos son algunos de los conceptos que señala Andrea Junta en la presentación que hizo. Y además esto lo coloca también en el marco de los 200 años de la uva y la importancia que tienen estas figuras dentro del territorio, en este caso una mujer que ha venido trabajando en los últimos 40 años en estas producciones. Bueno, muchas gracias. Está para poner en consideración el decano. Muy bien, está en consideración la solicitud. Gracias. 14 votos por la afirmativa, aprobado. Pasamos a los asuntos tratados por la Comisión de Interpretación y Reglamento. Seguimos con un quórum de 14 personas. Concursos con dictamen, Departamento de Letras, el expediente 892-45 del 2015 y el expediente del 2021-026-49-805. Es el concurso para la provisión de un cargo de jefe de trabajos prácticos con dedicación parcial y un cargo de ayudante de primera con dedicación parcial de lingüística B. Hay dos dictámenes. El primer dictamen aconseja aprobar el siguiente proyecto de resolución. Seguramente habrán leído todo lo que tiene que ver con los vistos y voy directamente a la parte del resolutivo. El Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras resuelve. Artículo 1, hacer lugar a las impugnaciones presentadas por los aspirantes Ángel Maldonado y Juan Pablo Mori. El artículo 2, desestimar la impugnación presentada por el aspirante Emiliano Batista. Artículo 3, aprobar el dictamen y la ampliación de minoría del jurado. Artículo 4, designar a las aspirantes y a la cana como jefa de trabajos prácticos regular con dedicación parcial y a Aniela Suray Ventura como ayudante de primera regular con dedicación parcial de lingüística B. Y este dictamen está suscripto por los consejeros Manetti, Inigra, Sumino, García, Moabet, Noya y Couso. Y el dictamen 2, se aconseja desestimar las impugnaciones presentadas por los aspirantes Ángel Maldonado, Juan Pablo Mori y Emiliano Batista. Aprobar el dictamen y la ampliación de la mayoría del jurado y designar a los aspirantes Georgina Lacana como jefa de trabajos prácticos regular con dedicación parcial y a Esteban Dillet como ayudante de primera regular con dedicación parcial de lingüística B. Y está suscripto por la consejera Monty y está la abstención del consejero Bucrín. Gabriela Azunino pidió la palabra. Hola, buenas tardes. Quería hacer solamente desde graduadas, queríamos hacer la solicitud de una levísima modificación en el primer dictamen, en el texto del resolutivo, para que en realidad refleje estrictamente lo expresado en la comisión y lo acordado en la comisión, puedo mandar por chat ahora la propuesta, es simplemente agregar un artículo que efectivamente explicite que fueron consideradas las objeciones en relación con la ponderación de antecedentes de la impugnación del aspirante Batista, aunque luego se desestime su pedido de debilidad. Esa es la idea de la modificación, simplemente no modifica en nada la resolución. Muy bien, se agrega ese artículo entonces y está en consideración el expediente. Gracias. 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 La propuesta del jurado. Andrea Cecilia. Se aconseja solicitar a la Universidad de Buenos Aires apruebe dicha propuesta de jurado. En consideración. Gracias. 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 14 votos por la afirmativa. Aprobado. Seguimos con el orden del día. Departamento de Ciencias y Educación. El expediente 654-632. La propuesta de un jurado para la provisión de un cargo de profesor regular adjunto con dedicación parcial de políticas educativas contemporáneas. Los titulares. Giela Maldera Nayib, Suárez Daniel Lugo y Roberli Laura Inés. Los suplentes. Arata Nicolás, Rodríguez Lidia Mercedes y Molinare Andreal Churú. Se aconseja solicitar a la Universidad de Buenos Aires apruebe dicha propuesta de jurado. Se abstiene el profesor Busch Winter. Si no hay pedido de palabra lo pongo en consideración. Consideración. Gracias. 12 votos por la finitiva, 2 abstenciones. Aprobado. Seguimos con el orden del día. Proyecto de resolución, el expediente 5746-543. La Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil presenta un proyecto de resolución referido a la creación de una comisión ADOC para la elaboración del Estatuto de la Fundación de la Facultad de Filosofía y Letra. Se aconseja, hay dos dictámenes, el dictamen 1, hacer lugar al presente proyecto de resolución con la siguiente modificación en el artículo 2. La comisión tendrá una composición interclautro con una representación de dos miembros por cada clautro, uno por mayoría y otro por minoría. Este lo suscriben los consejeros Manetti, Nigra, Huchvinder, Zunino, García, Moabbet, Noya y Couso. Y el dictamen 2, hacer lugar al presente proyecto de resolución con la siguiente modificación en el artículo 2. La comisión tendrá una composición interclautro con una representación de dos miembros por clautro, uno por mayoría y otro por minoría, además de la participación de representantes gremiales por clautro, estudiantes, docentes y no docentes. Suscripto por la Consejería Armónica. ¿Tienen? ¿Tienen? ¿Tienen consideraciones? ¿Tienen consideraciones? 13 votos por el dictamen A, un voto por el dictamen B. Aprobado el dictamen A. Seguimos con el orden del día. Pasamos a los asuntos tratados por la Comisión de Enseñanza. Materias operativas, UBA 2022, el expediente 53.11.209, el Departamento de Letras y Lenguas y Literaturas Clásicas elevan la propuesta de materias operativas para el ciclo lectivo 2022, son las materias que van de la página 5 a la página 7 y se aconseja hacer lugar a la presente solicitud. En consideración. Tengo 13 votos por la afirmativa, me falta un voto. ¿Cómo? Palabuel, falta. ¿Se fue de la sala o no lo votaron? No, no lo pensé el voto. Ah, no lo, pensé que lo había mandado. Sí, sí, voto a favor. Bueno, 14 votos por la afirmativa. Seguimos con el orden del día. Profesores consultos, informes bienales, se presentan los informes de la profesora Silvia Llamovato, del profesor Roberto Bain, de la profesora Estela Klett y del profesor Alejandro Reiter. Se aconseja aprobar los presentes informes de profesores consultos. En consideración. 14 votos por la afirmativa. Aprobado. Seguimos. Revalidas, en este caso del Departamento de Ciencias de la Educación, es el expediente 521-1304. Se solicita a la Universidad de Buenos Aires que revalide el título de profesora de especialidad, geografía e historia expedido por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador del país, República Bolivariana de Venezuela, obtenido por la profesora Valeria Tobar. Valeria Tobar, LUBI inmaculada, DNI 95-408-708, como equivalente al de la licenciada en Ciencias de la Educación, que es PIDE de la Universidad de Buenos Aires. Se aconseja hacer lugar a la presente solicitud. En consideración. Gracias. Gracias. 14 votos por la afirmativa. Aprobado. Pasamos a los asuntos tratados por la Comisión de Investigación y Postgrado, informa la consejera García. Primero, expedientes correspondientes al programa de doctorado. Un paquete de inscripciones del expediente 2021-055-93025. La comisión aconseja acceder a lo solicitado. Consideración. 14 votos por la afirmativa. Seguimos, consejera García. Expediente 2021-055-8109. Inscripciones en cotutela del área de filosofía. Sofía. La comisión recomienda acceder a lo solicitado. Consideración. Gracias. 14 votos por la afirmativa. Seguimos con el orden del día. Aprobado. Expediente 2021-055-92987. Son dos pedidos de reinscripción y la comisión recomienda acceder a lo solicitado. En consideración. Gracias. 14 votos por la afirmativa. Seguimos con el orden del día. El siguiente es un expediente de cambio de director del área de antropología. Expediente 2021-055-92960. La comisión recomienda acceder a lo solicitado. En consideración. 14 votos por la afirmativa. Aprobado. Seguimos con el orden del día. Expediente 2021-055-929-903. Proyectos definitivos de doctorado. La comisión recomienda acceder a lo solicitado. En consideración. 15 votos por la afirmativa. Seguimos con el orden del día. sub indo a5 upstairs de 2020-057-057-054-8 out anti- evenings. Nos vemos. Alsan. Alsan. Olen las transformaciones de nosotros... ..en IPO 2. SET UP 7 марios. Un momento de despediramiento enrique度 Villanueva. 13 votos por la afirmativa. Me falta un voto. No está la profesora Padawer. Padawer se retiró de la sala. Aprobado. Aprobado con 13 votos por la afirmativa. Seguimos. Expediente 2021-055-92847, planes definitivos de doctorado. La comisión recomienda acceder a lo solicitado. Consideración. 13 votos por la afirmativa. Aprobado. Seguimos con el orden del día. Expediente 055-92790, jurados de doctorado. Aquí incorporamos un ítem que se omitió en el tratamiento en la comisión, que son jurados de doctorado correspondiente a Sabino Juan Pablo del área de filosofía. La directora es Mónica Trañolini y los jurados titulares es Katia Jansa, Miguel Ángel de Barranchea, Adrián Bertorello, suplentes Virginia Cano y Scarlett Marto. El resto de los ítems fueron tratados en la comisión y la comisión recomienda acceder a lo solicitado. En consideración. Gracias. 13 votos por la afirmativa. Aprobado. Seguimos. Expedientes correspondientes a maestrías, carreras de especialización y programas de actualización. El expediente 20-21-056-31690 es un pedido de reinscripción en la carrera de especialización en tecnología educativa. La comisión recomienda acceder a lo solicitado. En consideración. Gracias. 13 votos por la afirmativa. Aprobado. Seguimos. Expediente 20-21-056-314-55. Directores y co-directores de distintas maestrías. La comisión de investigación y posgrado recomienda acceder a lo solicitado. En consideración. Gracias. 13 votos por la afirmativa. Aprobado. Seguimos con el orden del día. Expediente 20-21-056-314-443. Son planes de tesis, distintas maestrías y la comisión recomienda acceder a lo solicitado. En consideración. Gracias. Gracias. 13 votos por la afirmativa. Aprobado. Seguimos. Expediente 20-21-056-31661. Corresponde a prórrogas de dos maestrías y la comisión recomienda acceder a lo solicitado. En consideración. Gracias. 13 votos por la afirmativa. Aprobado. Seguimos con el orden del día. Última o expediente de esta comisión es el 20-21-056-631-658. Corresponde a jurados de la maestría de estudios interdisciplinarios de la subjetividad. La comisión de investigación y posgrado recomienda acceder a lo solicitado. Consideración. Gracias. 13 votos por la afirmativa. Aprobado. Pasamos a los asuntos tratados por la Comisión de Extensión Universitaria. Sigue informando la consejera Guadalupe García. Tenemos un solo expediente de esta comisión. Es el expediente 20-21-057-466-631. Es un curso virtual. Es el programa elevado por la Secretaría de Extensión Universitaria del curso Literatura y Misterio Humana. Expresiones literarias de la alienación. A cargo de Francisco García Chicote. La comisión de extensión recomienda acceder a lo solicitado. En consideración. En consideración. ¿Qué informa la consejera Gámico, Claudia? Sí, es un expediente. El número es 5249-416. La subsecretaria de Asuntos Académicos, Ana Brown, solicita la aprobación del convenio específico entre la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires e INCATUR, Instituto para la Capacitación, Investigación y Desarrollo de la Actividad Turística Asociación Civil. La Comisión de Hacienda de Administración ha considerado el asunto y aconseja acceder a lo solicitado con las siguientes observaciones. Dictamen 1. Acceder a lo solicitado. Firmado por los consejeros Veda, Namico, García, Couso y Zapcus. Dictamen 2. No acceder a lo solicitado. Firmado por la consejera Monti. Muy bien, pongo en consideración los expedientes. Gracias. 12 votos por el dictamen A y un voto por el dictamen B. Aprobado el dictamen A. Pasamos a los varios que están en la 13 y la 14. Ratificaciones y ratificaciones. El decano. Pongo en consideración. Pide la palabra la consejera Monti. Era para pedir si dejaban ingresar a Brenda Hamito, que está en la sala de espera, para hablar sobre el proyecto que presenté sobre tablas. Está bien, primero votemos esto. Votemos los varios primero. En consideración los varios. 13 votos por la afirmativa. Aprobado. Bueno, hay dos expedientes ingresados sobre tablas. Primero votamos la aprobación. Lo ponemos a consideración. El expediente 21 058 31 345. La consejera Monti presenta un proyecto sobre trabajadores despedidos de la TAM. Los ponemos a consideración para su tratamiento. Bueno, aprobado. Pongamos en consideración también el ingreso de Brenda Hamilton, según la solicitud de la consejera. El ingreso de los dos proyectos y después. La consejera Gatafoni, el expediente 20 21 054 68 11, propuesta de nombrar madrina y padrino del archivo Hasenberg Cuarreti, a la abuela de Plaza de Mayo, Delia Jovanola, y al nieto recuperado, Jorge Castro Rubelén. Bueno, en consideración. Está para su aprobación. Bueno, ahora votemos el pedido de ingreso a la sala de Brenda Hamilton, propuesto por la consejera Monti. Póngalo a consideración, decano. Gracias. Gracias. Bueno, está por ahí Hamilton. Ahí está Brenda. Sí, ya estoy. Muchas gracias. Podés hacer uso de la palabra. Te escuchamos, ¿eh? Sí. No, ahí está prendiendo la cámara. No sabía si se veía. No, bueno, pedí participar de esta sesión, de este momento sobre todo, porque presentamos junto a la consejera de la izquierda, a Paula, un proyecto para que se pueda discutir en esta instancia el apoyo de la facultad y de este consejo directivo a los trabajadores de la TAM. Desde ya más de un año que vienen dando una lucha muy importante por la recuperación de sus puestos de trabajo. Como saben, este es un tema que ya se trató el año pasado en su momento, cuando despidieron a más de 3.000 trabajadores, dejando a 3.000 familias en la calle en el momento más crítico de la cuarentena. Onde incluso regía a nivel nacional, y bueno, sigue eligiendo un decreto antidespido de parte del gobierno, que vemos que la empresa, la TAM, una multinacional chilena, no acató en ningún momento. Y bueno, tampoco ni el gobierno ni el Ministerio de Trabajo interceptaron a esta empresa para que recuperaran los puestos de los trabajadores que fueron dejados en la calle en medio de la pandemia, cuando incluso se hacía una campaña en todo el país sobre el rol de los trabajadores aeronáuticos en la repatriación de muchos argentinos que estaban en el exterior. Y bueno, mientras se hacía esa campaña, al mismo tiempo estaban dejando a los trabajadores de la TAM en la calle. Y por eso nos parece muy importante que después de un año de ese hecho, que desde esta facultad y desde este consejo podamos pronunciarnos en apoyo a la lucha que siguen dando, porque tanto la empresa como el gobierno no les da respuesta. De hecho, la semana pasada, cuando los trabajadores se movilizaron y muchos estudiantes, incluso de la facultad, nos acercamos a llevar nuestra solidaridad desde la Secretaría General del Cefil, nos encontramos con que el aeropuerto estaba completamente vallado y militarizado para no dejarlos ni siquiera entrar a protestarse y a pedir una reunión con las autoridades del aeropuerto y de la empresa la TAM, que hace dos semanas también volvió a reanudar sus vuelos en el territorio nacional. Una empresa como la TAM que había dicho que no tenía más plata, que se había fundido y que había cerrado en medio de la pandemia, bueno, ahora volvió a trabajar, pero sin recuperar los puestos de trabajo de estas 3.000 personas que siguen luchando. Así que eso es lo que queríamos poner hoy a consideración. ¿Algún pedido de palabra? No, bueno, lo ponemos a consideración. Ponemos en consideración el expediente sobre tabla. Hay 11 votos por la afirmativa y dos abstenciones aprobados. Pasamos al segundo tema, ingresado sobre tabla, presentado por la consejera Gatafoni. Le damos la palabra a la consejera. Gatafoni, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Buenas tardes. En principio, quería pedir si podía ingresar la subsecretaria de Bibliotecas, María Rosa Mostacchio, que es quien presentó la propuesta para hablar sobre la cuestión. Pero es el expediente 0546-0811, que lo que hace es pedir nombrar como madrina y padrino del archivo Hasenberg-Cuaretti, que es un archivo fotográfico muy importante, que fue donado a la facultad en 2019 y que se encuentra en la Biblioteca Central, a la abuela de Plaza de Mayo, Delia Giavanola, y al nieto recuperado, Jorge Castro Rubens. Así que, bueno, no sé si están de acuerdo en que ingrese... Sí, 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 bueno. Entonces, María, no sé si estás o... ¿Estás por ahí, Mostacchio? Sí, ahí está. Estás muteada, Mostacchio. Con poca señal. Eso es, dale. En el suelo hay poca señal. Sí, bueno, en realidad es un poco, para nosotros, es un homenaje, en principio, a toda la lucha de abuelas de Plaza de Mayo y en representación de abuelas, homenajear o elegirla a Giovanelli, porque ella es, además, es bibliotecaria y estuvo en todas las luchas desde los inicios y una de las primeras fotografiadas por Mónica Hasenberg fue ella. Entonces, nos parecía que, por un lado, para darle visibilidad a todo... Yo la perdí, ¿ustedes? ...que es importante seguir construyendo esta memoria y seguir dándole esta visibilidad y este homenaje a todas las reivindicaciones de todas estas luchas de abuelas de Plaza de Mayo. Y con respecto al nieto recuperado, también para nosotros es importante porque fue también uno de los primeros nacidos en la sala de los... Entonces, para nosotros es importante, por un lado, reivindicar esta lucha, apoyar, y es un orgullo y es un honor poder contar con este archivo Hasenberg-Cuaretti, porque además nos parece que es fundamental para esta construcción de la memoria y que sirva para las nuevas generaciones, para las futuras generaciones, como parte de nuestra memoria y nuestra historia. Así que por eso estamos proponiendo en esta instancia, porque además es un compromiso institucional que tenemos desde la gestión, desde las distintas áreas, el acompañamiento y el poder sistematizar, organizar y poner a disposición el archivo fotográfico, que no solamente abarca todo el periodo de la dictadura militar y parte de la transición a la democracia, sino también abarca luchas de mujeres, retrata vidas sindicales, artistas, intelectuales. Así que nos parece que es fundamental poder recuperar y poder visibilizar y poder, a disposición de las futuras generaciones, de los investigadores, este acervo tan importante. Así que bueno, ese es en principio el proyecto de resolución para rendir homenaje y para poder entonces nombrar a Delia y a Jorge como nuestros madrinas y padrinos respectivamente. Bueno, muchas gracias. Lo ponemos a consideración entonces. Está en consideración. Trece votos por la afirmativa aprobado. Terminamos con los temas sobre tabla. Vamos a poner en consideración los resultados de las últimas elecciones para el claustro de graduados y el claustro de profesores celebrados la semana pasada para el consejo directivo y para los distintos departamentos. Empezamos con, visto que entre el 18 y 20 de octubre del 2021 se llevaron a cabo las elecciones de representantes del claustro de profesores ante el consejo directivo periodo 2022-2026 y considerándolo acordado por este cuerpo en su sesión del 2 de noviembre del 2021, el consejo directivo de la Facultad de Filosofía y Letras resuelve en su artículo 1 aprobar lo actuado por la Junta Electoral en lo referente a las elecciones del claustro de profesores del consejo directivo de esta facultad, declarando como consejeros del citado claustro los siguientes candidatos. Como titulares, Morgade, Graciela, Alejandra por la Simón Rodríguez, Beda, Miguel Ángel por la Simón Rodríguez, Volnovich, Yamila también por la Simón Rodríguez, Penela, Federico también por la Simón Rodríguez, Campaño, Marcelo y Quereguilac, Soledad ambos por la Simón Rodríguez y al consejero Buschbinder, Pablo Gabriel por la lista número 2, Convergencia y a profesora Masa, Diana Rita también por Convergencia. Los suplentes a la consejera Claudia D'Amico, Manuel Alejandro Catarusa, Suárez Daniel Hugo, Alejandra Pacino, Tichone Raúl y Alejandra Roca, todos ellos por la Simón Rodríguez y al al profesor Cavanchic, Samuel y a Piccolini, Patricia por la lista 2, Convergencia. Regístrese, comuníquese a la Secretaría de la Facultad y a los interesados a la Dirección General de Consejo Superior y despacho a la Dirección de Gestión del Consejo Superior y a todas las dependencias docentes y administrativas cumplidas en el archivo C. Lo ponemos en consideración señor de Camargo. Consideración. Está para votar. Gracias. 13 votos por la afirmativa aprobado. En el mismo sentido, el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras resuelve en su artículo 1 aprobar lo actuado por esta Junta Electoral en lo referente a la elección del claustro de graduados del Consejo Directivo para el periodo 20 22-20-24 declarando como consejero del citado claustros a los siguientes candidatos Rodríguez Lucía Bustamante Petreca Mariano y su nino Gabriela Mariel por la lista número 10 y lo vuelve diferencia y al consejero Lave Néstor Germán por la lista contra hegemonía y esos como titulares como suplentes a Ciclora Marín ¿Sí? ¿Sí? Cora Marina Cunamón Nusacha y Maresca Victoria por la lista número 10 y lo vuelve diferencia y al consejero Rodríguez Otero Mariano Eloy por la contrahegemonía Regístrese comuníquese a las secretarías de la facultad y a los interesados a la dirección general del Consejo Superior y del Pacho de la Universidad de Buenos Aires y a todas las dependencias docentes y administrativas y archivos ¿Sí? ¿Sí? 13 votos por la afirmativa aprobado Esto pasamos a las actuaciones de la Junta Electoral y los resultados del escrutinio correspondientes a las elecciones representantes de Junta Departamentales del Claustro de Graduado periodo 2022-2024 Lo acordado por este cuerpo en su sesión del 2 de noviembre del 2021 el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras resuelve aprobar lo actuado por la Junta Electoral y designar como integrantes de las juntas departamentales por el claustro de graduados 2022-2024 a los siguientes representantes por el Departamento de Letras Alvarado Miriam Pinó Natalia Rivera Rocío por la lista Frente por el Arte por Artes perdón Frente por Artes y a Olivera Alejandro por la lista ah también Frente por Artes toda una sola lista el suplente perdón secretario al iniciar usted dijo por la carrera de Letras por la carrera de Artes entonces si me confundí perfecto no sé no sé por qué bueno cito leo nuevo nuevamente Departamento de Artes Alvarado Miriam Pinó Natalia Rivera Rocío Olivera Alejandro por la lista Frente por Artes y como suplentes a Grimson Ezequiel Pautazo María Jimena Firanza Fabio y Eger Lautaro también por la misma lista por el Departamento de Bibliotecología y Ciencia de la Información por la lista Silvia por la lista Munda Neum Silver Leonardo por la misma lista y Mostacho María Rosa también por esa misma lista y Amachado Santiago también como titular por la lista Juarros perdón como suplente Monzón Jesús Bentivec Nananzi Vivardo María de Los Ángeles por Mundaneum y Sabugueiro Mariana por Roberto Juarros para el Departamento de Ciencias Antropológicas tenemos a Pacheca María Inés Pino Virginia Barbuto Lorena y Taca Mónica como titulares por la lista Antropo Vuelve y como suplentes a Infantino Julieta Prieto Carolina Orsi Juan Pablo Varela Cecilia como suplentes por la lista Antropo Vuelve para el Departamento de Ciencias de la Educación tenemos a Davila Paula Gentín Carolina Gelber Gabriela Miguez María Eugenia por la lista Popular y Feminista como suplente Azisman Ariel Garrido Deniz Feyerman Florencia y Diesel Facundo por la lista también Popular y Feminista para el Departamento de Edición tenemos a Rafa María Griselda Carneiro Evangelina Morales Andrea Vicentín Juan Ignacio por las primeros tres por la lista Unidad en Edición y el último Vicentín por la lista Más para Más como suplentes Pérgola Laura Benedetti Anabela Autier Carlos por la lista Unidad en Edición y a Diez María Clara por Más para Más para el Departamento de Filosofía como titulares tenemos a Arroche Victoria Barberis Sergio Toneli Malé Malena Trabaglia Marcos todos por Cibre y como suplentes a Ruzano Nadia Borges Bruno Rosione Sabrina Remesar Juan Manuel todos por Cibre para el Departamento de Geografía tenemos Anciani Nora Geografía desde los Márgenes Sanotti Aymara Farías Mónica y Posop Gustavo por la misma lista como suplente Fabri Silvina Arseno Mariana Macitelli Malena Luis Vieti Gonzalo siempre por Geografía desde los Márgenes Departamento de Historia tenemos como titular a Laino Fabricio Mamabet Isela y Machi Virginia por Combates por la Historia y a de Cristófar Isnadia por Frente Historia en Acción como suplentes Martínez Ilana Grobel Iván Aramburo Mariano por Combates por la Historia y a De Luca Romina por Frente Historia en Acción Departamento de Letras Ramallo Carolina Bermúdez Nicolás Angeleta Florencia y Caputo Jorge por Letras Vuelve como suplente Charaf Sabrina Durante Santiago Parchuk Juan Pablo y Camarda Ana por Letras Vuelve para el Departamento de Lenguas y Literaturas Clásicas tenemos a Diez Viviana Prada Gastón Müller Gabriela Diolaiti Enzo por Nuevas Clásicas y como suplente Rivas Ezequiel Palacio Jimena Ruso Nicolás y Cardini Julieta por Nuevas Clásicas en el artículo 2 Regístrese comuníquese a los empresarios de los departamentos docentes a la Secretaría de la Facultad a las direcciones del Consejo Directivo a las direcciones de Coordinación Académica Departamental y a todas las dependencias en docente y administrativa cumplido al Chívese con el consejero 13 votos por la afirmativa Bueno estamos a visto las actuaciones de la Junta Electoral y los resultados del escrutinio correspondiente a las elecciones de representantes por el claustro de profesores periodo 2022-2024 y considerando el reglamento de composición funciones y gobierno de los departamentos docente lo acordado por este cuerpo en su sesión del 2 de noviembre del 2021 el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras resuelve en su artículo 1 aprobar lo actuado por la Junta Electoral y designar como integrante de las juntas de departamentales por el claustro de profesores periodo 2022-2024 a los siguientes representantes Departamento de Arte Luznich Ana Laura Schuster Graciela Delgado Marcelo y Guati Jorge por acordar y construir como suplentes Junta Andrea Lorenzati Demian Lobeto Claudio Figena María Marta por la misma línea para el departamento de Bibliotecología y Ciencia de la Información tenemos a Díaz Hatuf Cristofani María Alejandra Silvia Silva perdón Carmen por la lista Pedro de Ángeles y a García Irma Luz por la lista Minoría Activa como suplentes tenemos a Lassi María Silvia por Pedro de Ángeles y a Colombo María Floriana por Minoría Activa Departamento de Ciencias Antropológicas Lentón Diana profesores y profesoras de Ciencias Antropológicas en la lista Rato Norma Valvi Fernando Villalta Carla todos de la misma lista como suplentes Arrúa Maximiliano William Verónica de Jean Cristina Santillán Laura por el Departamento de Ciencias de la Educación titulares Rodríguez Lidia Mercedes Helman Anaí Alonso Bra y Aliao Andrea por la lista Inventamos o Erramos como suplentes y Ardelesky Alberto Greco María Beatriz Spiegel Alejandro y Arata Nicolás por la misma lista Departamento de Filosofía Tosi María Verónica Castelo Dubra Julio Orlando Eleonora y Caulo Ana por la lista Filosofía para Todos como suplente Penela Federico Pérez Diana Rosler Andrés y Soares Luca por la misma lista para Todos Departamento de Geografía Titulares Castro Hortencia Fernández Caso María Victoria Gentile Elvira Eleonora Bachman Lía Inés Souto Patricia Gabriela Gurevich Raquel Edith Martín Paula Beatriz y Calvo Anabel como suplentes todos por la lista Geografía para sumar Departamento de Historia Titulares Nigra Fabio Pinó Liliana Mazone Marisa Galeana Sergio profesores de Historia y por la lista por los suplentes Pacino Alejandra Catarusa Manuel Alejandro Farberman Judit y Campagne Fabián profesores de disciplina titulares departamento departamento de letras caichenco virginia por con todas las letras román claudia vitagliano miguel y delfino silvia por la misma lista como suplente calvo florencia subilaga carina jone florencia topucian marcelo todo la lista con todas las letras departamento de lenguas y literatura clásica caballero pavola adrián sopro y cine sopro cine steinberg maría ventura mariana por la misma lista y pegolo liliana mercedes victoria les doctores de clásica como suplente frenkel diana lea por sopro cine y torres daniel alejandro por les doctores de clases aprobarlo todo por la junta y designar los siguientes integrantes de la junta departamental de lenguas marronas como representantes docentes julio 20 24 tituladas francesco carina inglés vidal maría mónica patricia francés fernández speyer claudia italiano fernández polsuk martina alemán pasero carlos alberto portugués suplentes adem adriana inglés lizano maría mónica francés schneider 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 irene italiano arem sernanda beatriz alemán perez pita gloria celia portugués en las regísticas comuníquese a la secretaria de la facultad y a los interesados a la dirección de consejo superior y despacho de la universidad de buenos aires y a todas las dependencias docentes y administrativas cumplido vuelva a la dirección 13 votos por la afirmativa quiero decirles que falta un claustro el claustro de profesores del departamento de edición hubo un empate por lo tanto se tiene que de acuerdo a la normativa se tiene que repetir las elecciones para esto la fecha es el 24 y 25 de noviembre de 13 a 18 horas hemos finalizado con el consejo directivo por lo tanto si adelante Samuel gracias decano estaríamos ahora teniendo que votar este cronograma de elecciones para para la la elección de profesores para la junta de edición verdad bueno considerando que que vivieron tres días destinados a la votación y ahora se están proponiendo dos días lo que quería proponer al consejo es que también se mantengan los tres días digamos que la idea de repetir por decirlo así no la elección mantenga el esquema de dar los tres días para que sea la votación ya que eso es lo que fue dispuesto en la anterior para lo cual si se proponen el 24 y 25 se podría agregar por ejemplo el 23 de noviembre y hacer 23 24 y 25 si no hubiera ningún problema al respecto no tengo respuesta a mí solo me acercaron la fecha así que hay un pedido de palabra creo de por parte de la secretaria académica de Sofía Tispe bueno buenas tardes a todos a todas quería comentarles para que tomen la decisión que consideren pertinente que son máximo 9 o 10 personas que votan o sea tener gente tres días seis horas o cinco horas por día para tan pocos votos no sé si es muy útil pero bueno tampoco lo veo terrible pero no termino de entender cuál sería el motivo en caso de que así fuera propondría que sea 24 25 y 26 si es que lo deciden así bueno está bien no 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 sino no 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 sino no 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 bueno no no es poco numeroso, pero simplemente para mantener el esquema de tres días, era más que nada ese concepto, nos parece también bien 24, 25, 26, no habría ningún problema que en lugar de 23 fuera 26 Bueno, hay una propuesta 24, 25 y 26 o reafirmamos 24, 25 con los consejeros Sí, yo quisiera consultar con la Junta Electoral me parece que es importante saber qué es lo que opinan ellos al respecto no sé si hay alguna representación aquí por parte de la Junta o podemos pedir la palabra para alguno o alguno o si han hablado con ellos y ellas Si puedo hablar Sí, pido la palabra para la secretaria Sí, sí La fecha que estaba consultada era la del 24 y el 25 no fue consultada por ni 23 ni 26 ¿Puedes repetir los horarios, Sofía? De 13 a 18 13 a 18 24 y 25 fue lo que fue consultada la Junta que tiene que estar presente en la facultad por cuestiones Son cinco horas por día Vuelvo a repetir no sé si hay si están entre los presentes algún integrante o alguna integrante de la Junta teniendo en cuenta que el pedido que hay por parte de la minoría de profesores pero también consideramos lo que señaló la secretaria académica que solamente son diez profesores que forman parte del padrón ¿no? Entonces me gustaría saber la opinión de la Junta Ricardo estoy yo Bueno pido la palabra para Florencia Feierman Igual simplemente para decir que si la Junta yo soy Junta Electoral de profesores fuimos consultados por los días 24 y 25 y había un acuerdo respecto de eso entonces nada solo quiero decir que es difícil ahora yo no puedo hablar en representación por toda la Junta Electoral en este momento entiendo igual que bueno sí que nos había parecido bien los dos días con el horario acotado dada la cantidad de profesores que se eligen pero no sé si puedo ahora hablar en representación de toda la Junta Electoral bueno entonces pongamos en consideración 24 y 25 de diciembre por favor así de noviembre no es de noviembre perdón de noviembre sí no para la vida es demasiado porque acá me informan que encima no son 10 son 9 los profesores sí yo me imagino creo que también es un gran desgaste para quienes forman parte de tanto los docentes como los docentes que tienen que estar durante esos tres días sí aunque perdón si esto podemos dialogar así no sé de acá no pero pero digamos también convengamos que se reduce también el horario de votación fue de 10 a 20 la vez pasada además de tres días era de 10 a 20 ahora serían de 13 a 18 por lo cual estaríamos hablando de la mitad del horario o sea se descuenta un día y la mitad del horario propongo que sea de 13 a 20 si me parece eso mantener los dos días y mantener el horario y extenderlo hasta las 20 a lo mejor es una opción eso está bueno porque gente que pueda tener compromisos laborales que hagan el que digamos de 13 a 18 pueda dificultarse vimos que hay una afluencia de votantes también en esas últimas horas de la tarde noche estaría bueno bueno al menos eso tal bueno entonces ponemos en condicionación señor decano 24 y 25 de noviembre de 13 a 20 horas muy bien queda en consideración esa fecha con esos horarios bueno aprobado va a aparecer la pantallita o va así a mano alzada bueno hemos terminado con la sesión buenas tardes a todos nos vemos próximamente un saludo